De la 2000 Rodgers Con el estazo fuerte de hit A Redfield Va Sosa caminando a segunda 51 En la temporada 2008-2009 Bueno, que velocidad Rodgers ha tirado bien con los Tigres este año Si, 3 victorias, 2 derrotas Con el estazo fuerte, el hoyo, el guante al revés Le pone mostaza Autos, jugada cerrada Lo que más me impresiona de la racha Es el 2.20 de efectividad de manera colectiva Ahí falla Harley con elevado al jardín derecho Y estaba completamente adelantado el swing de Anderson Félix Rolling al short, no hay chance Con la velocidad de Mateo Lo que en un momento fue la carta de presentación del baseball dominicano La tierra de los torpederos Matazo de playa altísimo en el desfile La bola buscando distancia Puede ser Sí, señores Adiós Tito fuerte El jugado de boca Línea de hit al center field Allá de corta a Bonifacio Primero a Dairon Blanco El designado bateador presidente Va a robo al disparo Y es Out en segunda Jamer Candelario No es amenaza de robo Línea Que se la lleva Cantela Le pone mostaza Y consigue el out De tercera Único conteo Ventaja para De la Cruz Línea de hit Por la raya de De left field Allá la corta Left field De mapa en segunda Bonifacio Va a llegar rápido Un tipo de un inning Con el taso fuerte Que se va de hit De left field Allá la corta De left field En Estados Unidos En el mes Línea que se va de hit Entre right center Allá la corta De left field Va notando fácil Salida del año Con cinco entradas Por lo menos Y es tercero ahora En efectividad De la liga Con 1.96 Base llenas Hasta se fly Altísimo al cielo Está buscando Red field Hacia adelante También primera base Red field Blanco Y la bola pica Ahora cuando usted Pone la bola en juego Pueden suceder Muchas cosas Buena jugada Aquí Ríos La línea Y la captura Tirándose de cabeza A la izquierda Rubén Sosa Y Alexis Casillas Los tres primeros Contra Esmil Rodgers Adelante Juan José Bueno aquí Votó la pelota Retazo A la izquierda En la segunda base Le tira de cabeza Buena jugada Aquí Hernández Robando No se le cayó Aquí estaban los miembros De la poste van Toca Trackball Fue difícil No hay chance Tocando de mantenerlo cerca Línea Candente De G.S. De Filt Viene Sosa No va a parar Patazo de Fly También va a hacer Refil La bola pica Y empujó dos carreras Ahí Harley Se metieron dos a la goma Projetazo Projetazo Ahí está Ahí está buen colocado Guanta al revés De Casillas Le pone Mostaza Y no puede recoger A Jamie Candelario Projetazo de G.S. De Refil De Rolling And Fincher Línea De G.S. Al Centerfield Amenaza de Globo Y la bola se le escapa Bueno Se vino mal Va Mateo Para tercera Corre muchísimo Va a llegar fácil Línea Centerfield La tiene blanco Va al tiro La goma Va al corredor Y el tiro es malo Se rompe el bate Batazo de Fly Corto Refil Es peligroso La bola pica Y se queda el primero Brian Exitante Colectazo fuerte Se le escapa Solano La brasa de Villa O'Brien va para tercera Lo va a mandar Para la goma Viene el disparo Viene la jugada Y anota el empate El presidente de la carrera La victoria Para el equipo Los Toros Roletazo de frente Va al corredor Se le escapa Y anota Rijo Lluvia de gozo Victoria Para los Toros Delicto 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 Epece Te le escapa Solano El